Bueno, es el mundo del espectáculo, usted sabe que es así. Bienvenidos una vez más a Duro de Marte con muchísimas cosas para contarles entre ellas que Graciela Alfano dijo sobre la mamá de Matías es un amor. Ahora, ¿cómo se llamaba esa película en la que las tres mujeres sobrevolaban la ciudad en escobas? Y me acuerdo que Beth Miller era la mujer más horrible del planeta con dientes de rata. Ah, eso, gracias. Santiago del Moro presentará Breaking Bad en la pantalla de América. Dicen que el canal lo hizo a propósito para que nadie piense que lo que fabrican en la serie puede tener un efecto serio sobre los humanos. O sea, no va a tener... No, la verdad. Si ya había sido bastardeada por el póster de Julio Chávez, imagínate ahora, ¿no? O sea, con el Moro diciendo, ¿a dónde van con esa camioneta? ¿Qué es lo que quieren? A ver, talán, talán, suena una cosa, viste, que tienen como alarmas, cosas. Es un debate abierto que... ¿Qué nos dice moralmente esta serie? Canfer, tu opinión. Ya todo el mundo diciendo, bueno, ya está la serie. Eso es muy de Argentina. Cuando ya todo el mundo, canchero y piola, vio una serie, ahí se lo dan al pueblo. Y la gente dice, ¿esto qué? No, no, Marimar, Marimar. Marimar. ¿Dos mil millones de dólares? ¿Cuánto tiene este chico y se preocupa por la varita de otro? ¿Quién carajo te importa? ¿Quién tiene la varita? Dejáte de joder, ni feliz, basta. O sea, yo la verdad, esas películas de colegios de hijos de ricos que les enseñan a hacer magia, no hablo de Mauricio. Bueno, un ingeniero... Un ingeniero yankee junto con un colega se convirtió en un millonario con un original invento. El Liquid Ass. Se trata de un producto que combina un aroma al ano humano, alcantarilla y animal muerto, con el fin de realizar bromas. O sea, como un chasco. Tipos se llenaron de guita con eso. Con el asco y con eso. O sea, aparte hay tantos lugares con aroma a ano humano, alcantarilla y animal muerto. Yo no sé si estamos hablando de política, teatro de revistas, futbolistas o la mente de tus padres. Pero la verdad, no se acuerda... Un chasco, boludo. Cocu. A olor a ano humano. Anos humanos, por eso. Autorizan al nieto de un criminal nazi a cambiarse el apellido. Se trataría de Tomás, nieto de Piepke. Tomasito. Piepke o Piepke, no sé. El fallecido oficial nazi condenado, obviamente, por matarse durante la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece bien, pero a mí me gustaría igual ver la foto de este pibe antes, porque no me gustaría estar en la misma mesa, tocar el tema y el tipo empieza a defender al abuelito y las cosas no van a funcionar. Porque en algún momento te agarras y decís, bueno, bueno, no fue tan así. Rompieron la puerta de un banco con una masa y robaron 200.000 pesos en Ciudadela. ¿Cómo cayó la cruz a estas puertas, no? Pues yo me acuerdo que en el 2001 no había cómo tirarlas abajo. La gente puteaba y golpeaba y golpeaba. Y decían, calán, 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 y me se caía. Charlie Sheen tiene HIV, que en su caso quiere decir, ¡Hey! ¡Incontrolable voracidad! ¡Hey! ¡Incontrolable voracidad! ¡Está buena! Si vos lo entendiste, drogadicto. Una modelo italiana habría conquistado a Daniel Osvaldo. ¿Cómo una modelo italiana te va a conquistar? Me quedó un pego. Y menos un jugador de fútbol. Un tipo con... Extorsionan a Shakira con un video íntimo con Piqué. Un empleado doméstico, una colombiana, los extorsionó con imágenes. La pregunta es, ¿qué hacía esta persona ahí adentro? Con una filmadora. Y ellos dos garchando y todo eso. Y bueno, por ahí les cabe. Qué sorpresa, ¿no? Por ahí les cabe. Sí, pues se aburren. Después de los 20 millones de dólares decís, quiero a alguien más en la cama. Quiero algo. Y tu perro dice, permiso. ¡No! Quiero animales domésticos. En plena separación, Pampita fue a ver a Enrique Iglesias. Así es la depresión. Te estás divorciando, deprimida. Tu marido te cornea. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ver a Enrique Iglesias, que es como ver al padre, pero con presión baja. Los gustos sexuales de Matías Salé, que traumaron a Sabrina Ravelli. Es adicto al mundo swinger, pero todos tienen que estar disfrazados de santos, porque es como un loco de mierda. ¡Ah! Sorpresiva. ¿Qué te pasó, Roberto? Sorpresiva confesión de Mirta Legrán. ¡No, no, no, no! Justo no traje los anillos. ¡Miedo! Dijo, lo quiero más a Scioli que a Macri. ¿Qué te pasó, Roberto? Señora, basta. Yo entiendo que usted crea que si gana Scioli no hay más almuerzos o no hay más cena. No se preocupe, a mí me pasa lo mismo si gana el otro. Pero yo le digo una cosa. Igual, 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 siempre es mejor que Mirta hable bien de vos a que Cavallo diga que tenés el mejor equipo. ¿No le parece? Y hay uno que me gustó cuando lo escribí, que la verdad, Sanz dijo, el traje de presidente le queda mejor a Macri. Al fin encontraron un laburo. ¡Muy bien! Ahí está el señor Modar. ¿Qué hace, señor Sanz? Le voy a probar el traje. Bueno. Obama dijo, el Estado Islámico es el rostro del mal. El rostro del mal es la guerra, los negocios por las armas y la falta de escrúpulos de la mitad de los gobiernos del planeta. Esa es la cara del mal. ¿Viste cómo hacen los franceses? Que de golpe los atacan y encuentran, sacan los mapas y saben dónde está Isis en todos lados. Hoy vamos a hablar con Bernie y el tema. Y me dicen, ¿cómo puede servir? Cuando los atacan, ahí dicen, ah, nosotros sabemos dónde están. Ahora los vamos. Marcan todo en el mapa y van con los aviones. Pueden decir, ¿por qué no van antes? ¿Eh? ¿Por qué no hacen antes? No. Y me dicen, ah, nosotros sabemos dónde están. Pero no vamos a decir hasta que ellos no ataquen. Mauricio Macri dijo a Cristina Kirchner, no le habría gustado que su candidato la niegue toda la noche. Bueno, Durán Barba dijo lo mismo de vos. O sea, lo podrías haber nombrado. Lo podrías haber nombrado. Duro de la mano.